Con mi ilusión, castillos levanté Los vi caer, perdí la fe Me desengañé, porque en el mundo Nunca tanta farsa imaginé Yo que en el creí y que siempre fui Con mi corazón en bandolero Crecí después, veinte años yo cumplí Y a un hombre cruel decirle hoy Lucha contra el mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió que ya no iba yo Yo con mi corazón en bandolera Vi que de cierta canalia me debo apartar Que una sombría gladia tendré que salvar Y la salvare con tu inmenso amor Que me reconcilio con el mundo Siempre soñé tu rostro juvenil Y tu reír casi infantil En los que forgaba el universo Donde mis castillos levanté Porque te encontré Volveré volver a vivir Volveré a vivir Con mi corazón en bandolera Con mi corazón en bandolera Ya no 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 Gracias por ver el video